El joven cuando vio que estaban disparando y que iban tras de él, salió huyendo. En medio de la persecución llega al canal Ulises Francisco Espaillat, el sabe nadar. Se tira al canal Ulises Francisco Espaillat. Al tirarse se da un golpe en la cabeza. Cuando se dio el golpe en la cabeza, trató de subir, llegaron los agentes de la policía que le estaban persiguiendo conjuntamente con un fiscal. Hay un joven que tiene un palo y le va a tirar el palo para ayudarlo a que él suba. Y le dice el agente de la policía, si lo ayuda te doy un tiro a la cabeza. El joven murió en medio de esta persecución. Dice el fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, bueno, los agentes no tienen responsabilidad porque fue él que se tiró. Ajá. ¿Y quién le provocó que él se tirara? Fue la persecución que le provocó eso, porque salió huyendo, porque llegaron disparando, aunque el fiscal niega que los agentes llegaran disparando. El asunto es la forma de cómo se hacen algunas cosas. Eso es lo que criticamos, la forma de cómo se hacen algunas cosas. Entonces, ahí tenemos una tragedia por algo que se pudo manejar de otra forma. Sí, yo no sé por qué la gente lo... A veces también la recomendación que yo particularmente le doy a la gente es que cuando estén en una situación que se le acuse de algo, pues que enfrenten a la justicia. O sea, que yo no sé cuál es el problema con que una gente lo aprecen, vaya a la justicia, se defienda, ponga un abogado. O sea, que a veces la gente no quiere que lo aprecen también. Es una situación.